Lo que vamos a hacer es acudir al Tribunal Disciplinario de la Federación Boliviana de Fútbol para que este club, y en este caso el presidente del Club Real Potosí, sea sancionado porque han parado en el artículo 57 y 59 de este reglamento, es que nosotros podemos hacer nuestra representación y bueno, va a tener que ellos dar explicaciones seguramente a este tribunal de las cosas que están hablando, ¿verdad? Al haber hecho un discurso de esa naturaleza el presidente de Real Potosí, evidentemente que está dañando la economía de la institución porque la gente realmente no sabe si van a jugar 5 o 10 minutos, entonces eso viene en desmero de la economía de la institución con la asistencia del público. Entonces nosotros sí hemos tomado la decisión de que fuese como fuese, que vengan con 7, que vengan con 12, nosotros vamos a hacer nuestra representación al Tribunal de Justicia para que este señor evite hacer ese tipo de aseveraciones en el futuro.